Hola, hola amigos, les voy a compartir una receta super fácil, ya saben que me encanta compartir las recetas fáciles. Ahora voy a hacer unos muffins de desayuno, unos muffins que te van a sacar de apuro si es que trabajas, los puedes preparar un domingo para tener durante la semana. También puedes hacer esta receta para darle a tus hijos. Para esto voy a estar utilizando 12 huevos, espinaca bebé, pero partida en pedacitos pequeños. Estoy utilizando jamón de pavo. Les voy a dejar las cantidades aquí en la pantalla y en la cajita de descripción. De este lado, queso mozzarella. Son 30 gramos de queso mozzarella. De este lado tengo 50 gramos de tomate picadito. Es opcional, puedes utilizar los ingredientes que tú quieras. Si quieres que tenga menos carbohidratos tus muffins, omite el tomate y agrega los vegetales que más te guste. De este lado tengo 2 cucharadas de leche de almendras sin endulzar. Es pura leche de almendras. Y aquí tengo 1 cuarto de cucharadita de polvo para hornear, 1 cuarto de cucharadita de ajo en polvo y media cucharadita de sal. Puedes utilizar condimentos al gusto. Esto es lo que voy a estar utilizando yo. Aquí ustedes pueden utilizar los que ustedes quieran. Pueden utilizar brócoli, tocino, queso cheddar, queso parmesano. Cualquier queso que quieran utilizar pueden utilizarlo. Voy a estar haciéndolos en este. Voy a ponerle aceite en aerosol a todo el molde o si no tienes puedes utilizar los capacillos para hacer los muffins. Vamos a mezclar los huevos. Vamos a separarlos aquí. Y le voy a poner este sazonador que es lemon pepper porque no tengo pimienta. Si tú tienes pimienta sola, ponle pimienta sola. Y vamos a seguir mezclando. Ahora vamos a echarle la leche también. Y ahorita vamos a mezclar bien. El horno se está precalentando a 350 grados Fahrenheit. Ya saben, como siempre les dejo los grados centígrados. Esto es para que no se pegue. Si no quieres hacerlo así, utiliza capatillos. Yo voy a echar espinacas. Esto es para que todo el molde tenga lo mismo, todo el muffin. Ahorita vamos a ver cuánto salen. Si tienen más jamón, utilicen más jamón. Yo tenía poquito ya y entonces, por eso. Pero pueden utilizar más. Miren, vamos a ir echándole. Que no se llene hasta arriba porque se van a crecer. ¿Saben qué? Se me ocurre hacer uno con pepperoni. Los voy a meter al horno y los voy a meter al horno. Está a 350 grados Fahrenheit. Y vamos a meterlos durante 10 minutos o 15 aproximadamente. Ahorita les digo cuánto. Miren, amigos, así quedaron los muffins. Ya saqué uno porque le di a mi hijo y si le gustaron. Miren, así algo así quedan. Vamos a ponerlos en un platito. Salen bien ricos, bien esponjocitos. Miren este. Este es el de pizza. Miren qué delicia con el queso. Se le derritió. Si eres como yo que desayuna normalmente huevo. Esos de verdad que te van a sacar de un apuro si es que trabajas. Y de verdad que están buenísimos. Puedes hacerlos con lo que tú gustes. Con diferentes tipos de vegetales. Acompañarlos con tocino. Diferentes tipos de queso. Tienen que hacerlos y me cuentan qué tal les pareció. De verdad que esto es algo práctico para desayuno. Si tienes que trabajar, si no tienes tiempo de cocinar. Cocina estos el fin de semana y los tienes listos para toda la semana o mitad de semana. Te llevas dos y lo acompañas con algo más. Tu desayuno y listo. Vas a tener un delicioso desayuno facilísimo. Espero que hagan esta deliciosa receta. Y si es que les gustó, denme un like para saber que les gustó. También déjenme sus comentarios. Qué tal les pareció. Con qué lo acompañarían ustedes. Y si es que les gustó esta idea. Nos vemos en el próximo video. Bye.